Fuerza, vamos Colombia Es preciso que te hable ¿Qué gane Perú? ¿Por qué tú ganaste Perú? Porque Colombia nos hizo 5, nosotras ¿Cómo se recuerda a eso? Yo hoy más vale, sí ¿Te molesta? ¿Te molesta ver Perú? Sí, sí, me molesta ver Perú con Colombia Porque tenemos una selección a nivel internacional El equipo pasado que perdió 5 a 0 Y el de ahora que perdió 5 a 1 con Bolivia también Que tiene jugadores de alta gama Y cuando viene la selección nos rindan Lo veo que el rival de Colombia es muy fuerte Con lo que juega Argentina y todo Pero estamos esperanzados que con nuestro equipo que tenemos ahora Vamos a ganar Desde acá en Córdoba soy técnico de divisiones inferiores Y bueno, el partido es difícil Como todos los partidos Me gusta Colombia, está en un gran momento Viene levantando Está en recambio y yendo para arriba Perú le está pasando algo similar también Sin duda va a ser un gran encuentro Y yo soy ya todo un hombre Hoy me toca a ti cuidarte